¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso! ¡Eso! ¡El River! ¡Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Eso, Miquel! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Espunata! ¡Sulti! ¡Solo para sentir, Mister! ¡Aquile! ¡Ahí está! ¡Con más alegría! ¡Ahora tengo mucho con más alegría! ¡Ya ven y batamos con un pecado! ¡C Chinga, yo no me perdía! ¡Ya ven y batamos con un pecado! ¡C Chinga, yo no me perdía! ¡Eschápateando!